Creo que estamos listos para el paso 2. ¡Buenos días! ¡Bienvenidos a Ice Undertale! Parte 6, creo. Estamos en la tienda de Sans. Tenemos una flor. Todo lo que le dé sentido a mi vida es explicar la flor eco. Muy bien, nadie puede saberlo. Nunca confíes en una flor. Esa es una de las constantes de este mundo. Vale, las flores, hijas de puta. ¡Hostia, este vive! ¡Ey! ¿Te has escabullido también para ir a verla? ¡Aulucinante! ¿A qué es la más guay? Cuando sea mayor, quiero ser como ella. ¡Oye, no le digas a mis padres que estoy aquí! ¡Ja, ja! Vale. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, Sans? Volvamos a quedar alguna otra vez. Pero hoy no. ¿Qué pasa si voy por aquí? Esto es una caja. ¿Puedes meteros a carojetos? Es cierto que tenemos caminos por aquí, pero quiero volver a la ciudad un momentito. ¿Por qué? Porque hay cosas que no he visitado todavía de la ciudad. Así que, ¡rumbo para la ciudad! Bueno, tenemos aquí a Papyrus. Así que has vuelto para verme. Te lo debes tomar muy en serio. Te tendré que llevar a un lugar muy especial. Un lugar donde me gusta pasar la mayoría del tiempo. ¿Dónde me llevas? ¿Dónde me llevas, loco? A lo peluquería. A no ser a la biblioteca. Madre mía, he leído cosas que no son. ¿Dónde me llevas, coño? ¿A la biblioteca? No. Me me lleves a salvar tú también. ¡Mi casa! Pero, ¿en serio has dado toda la vuelta para estar en tu casa? Por cierto, tienes veneno. Cosas peligrosas, ¿eh? Voy a ver qué tienes, ¿eh? Voy a inspecionarte el lugar. La puerta está cerrada. Sí, sí, no. Pero aquí hay... Hay tema chungo. Y aquí pone... Como stop. ¡Esa es mi habitación! Si has terminado de mirar alrededor, podríamos entrar y pasar el rato como buenos amigos que somos. Venga, vamos a entrar. Bonita tu habitación. Tienes figuricas y todo. ¡Ah, sí! Figuras de acción. Una gran referencia a escenarios de batalla teóricos. ¿Cómo es que tengo tantas? Bueno, digamos que son de un hombre tan feliz que le gusta sorprender a la gente. Sí, eso es. ¡Santa! No sé, ¿eh? Parece falso, Rick. Eso es mi cama. Si alguna vez voy a la superficie, me gustaría conducir por una larga carretera. Viento en mi pelo, sol en mi piel. Claro que eso solo es fantasía. ¡Nunca saldré de este agujero de mierda! En su lugar piloto mientras dormito. Muy bien. Voy a jugar con tu PC. Internet. Soy bastante popular ahí. ¿Eres youtuber o qué? Solo me faltan 12 seguidores para alcanzar un número de dos cifras. Dos cifras. 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12. Tengo dos suscriptores y voy a ir por el especial 10 suscriptores. Debo pagar el precio de la fama. Un troll celoso está acosando a mi persona online. Enviando chistes malos con una letra ridícula. Madre del amor hermoso. No hay esqueletos dentro de mi armario. Excepto yo a veces. Quiero ver tus esqueletos. Me está aquí mintiendo. Hay ropa colgada de forma ordenada. Vale, muy bien. Pues vaya cara de pillín y estoy en su habitación. Gigante. A ver si va a querer algo más que una amistad. Como yo pensaba. Si ya lo has visto todo. ¿Quieres empezar a pasar el rato? Nena. ¿Quieres pasar el rato? Sí, sí, sí. Quiero vida. Vale, a pasar el rato se ha dicho. ¿Qué cojones? Que empiece la quedada. Sí, la quedada. Aquí estamos. Pasando el rato. Es la primera vez que hago esto. Eres virgen, ¿verdad? Eres muy virgen. No pasa nada. Ya que he preparado... Usa varias letras de mi nombre. Preparado, claro. He pillado un libro de quedadas oficial de la biblioteca. Estamos listos para pasarlo. Genial. Veamos. Madre mía esa cara de... Me voy a sacar el nardo. Paso 1. Pursa la tecla C en tu teclado para ver how to amistad. Mar. ¡Hay muchos! ¡Qué mierda! Caspita, me siento muy informado. Creo que estamos listos para el paso 2. Paso 2. Pídele pasar el rato. Ejem. Humano. Yo, el gran papirus, pasará el rato contigo. ¡Que sí, coño! ¿En serio? ¡Caspita! Supongo que es hora del paso 3. Paso 3. Me paro en tu interés, no sé qué. ¡Un segundo! Ponte ropa. ¿Qué, qué? Esa tirita pegada a ti. ¡Llevas ropa ahora mismo! No solo eso. ¿Antes también llevabas ropa? ¿No podría ser? ¿Has querido quedar conmigo desde el principio? Sí, sí, sí. ¿Qué mierda es esto? Me va a poner filo filipino o algo. ¡No! Lo has planeado todo. Las quedadas se te dan mejor que a mí. No. Tu poder de amistad. ¿Ha subido o qué? ¡Nieh! ¡Nieh, jeje! No creía. No creas que me has superado. Yo, el gran papirus, nunca he sido superado a la hora de quedar. Y nunca lo seré. Puedo seguirte el ritmo sin problema. Verás. Yo también puedo llevar ropa. De hecho, siempre llevo mi vestimenta especial debajo de mi ropa normal. Por si acaso alguien me pide pasar el rato. Estoy en plan, de quítate la ropa. No, no, ponte la ropa, ponte la ropa. ¡Oscerva! ¡Pero si es! El príncipe de Bel Air. Odio. ¿Odio al príncipe de Bel Air? ¡No! Tu ser y seriedad demuestra lo mucho que te importa. ¡Y sube a mi amistad! ¡Eh! ¡Qué bueno! Sin embargo, no entiendes el poder oculto de este traje. Por tanto, lo que acabas de decir es inválido. Esta quedada no continuará más. A menos que encuentres mi secreto. Pero eso no pasará. Voy a tele... A... Especiona. Vale. Cool Dude. Eres Cool Dude. Esta camiseta... Esta camiseta antes no decía cool. Pero la mejoré. Antes ponía Dude, ¿no? Como... Que es algo así como... Como tonto, ¿no? Algo así. Consejo de experto. Toda la ropa se puede mejorar así. Vale. El príncipe de Bel Air. ¡Mi gorra! ¡Mi gorra! ¡Mi gorra! ¡Niejeje! ¿Qué coño es eso? ¿Has encontrado su secreto? Supongo que no tengo elección. Es un regalo. Un regalo solo para ti. Abrirlo, abrirlo. Cerebro. ¿Sabes lo que es esto? Por supuesto. Parece espaguetis, ¿no? ¡Oh, sí, sí! Me imaginaba que fuese espaguetis por su aficionado a los espaguetis. Eso es lo que estás pensando, ¿verdad? ¡Claro! Pero... ¡Oh, te equivocas! Esta no es una pasta cualquiera. Es un trabajo de artesano. Espaguetis sedoso macerado en un barril de roble. Como si fuese vino. Me cago en la hostia. Y lo he cocinado por mí. ¡Maestro chef Papyrus! ¡Humano! ¡Es hora de acabar con esto! De ninguna manera esto se prolongará más. Te como el cerebro. Venga, voy a comer el cerebro. Le das un pequeño mordisco a su puto cerebro de espagueti. Arrugas la cara en un acto de... El sabor es indescriptible. ¿Qué expresión tan apasionada? Sí, sí. Puto asco. Debes adorar mi cocina. Y por ende, ¡a mí! Puede que incluso más que yo. ¡Aug! 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 ¡Oh! La estamina de placer. Ha llegado al kumun. Humano. Queda claro que te he llenado. Te he llenado... Te he llenado de salsa carbonara... O de nata. Estás totalmente obsesionado conmigo. Todo lo que haces, todo lo que dices, todo ha sido por mi bien. ¡Humano! Quiero que tú también seas feliz. Es hora de que exprese mis sentimientos. ¿Ahora qué me va a hacer? Es hora de que te diga yo, Papyrus... Tengo preservativos. Bueno, me halaga que te preocupes tanto, pero tal vez debes relajarte un poco, ¿no? Si eres tú que estás tenso. Eres una persona muy agradable. Me alegra que seamos amigos. Pero creo que podrás alcanzar tu máximo potencial si bebes más por tu propio bien, más que solo por el mío. Sí, es buen consejo. Oye, conozco la solución. Deberías pasar el rato con mi jefa, Undine. Vale, tu jefa, vale. Creo que si entiendes más, tu energía de amistad tendrá un estilo de vida más sano. Sí. ¡Seamos amigos de Undine! ¡Niejeje! Vale, llévame con Undine. Llévame con Undine. ¡Oh! Y si necesitas contactar conmigo... Toma mi número de teléfono. Puedes llamarme cuando quieras. Platónicamente. What the fuck, platónicamente. Bueno, debo irme. Vale, registramos el segundo número de teléfono. El primero era el de la hipopótama. Y ahora tenemos el de Papyrus. Vamos a seguir por la ciudad, que sigue habiendo muchas cosas. Como la biblioteca. Que, bueno, hay monstruos. ¡Bienvenido a la biblioteca! Sí, lo sabemos. El cartel está mal escrito. No me he fijado en el nombre. ¡Hostia, Mike Wachowski! Esta mirada que tienes. Eres alguien a quien se le dificultan los crucigramas. ¿No es así? ¿Me has llamado tonto por toda la cara? ¿Acaso me has llamado tonto? Amo trabajar en el periódico. Hay tan poco que reportar que lo llenamos de cómics y juegos. Mola, mola. ¿Y tú? Estaba fumando aquí. ¡Tos, tos! Cuando era joven, mi profesora nos daba pasatiempos cuando no teníamos deberes. Pensaba que era una pérdida de tiempo. Pero mírame ahora. Soy Selma. Amor, esperanza, compasión. De eso se dice que están hechas las almas de los monstruos. Pero la verdadera naturaleza de las almas es desconocida. Después de todo, los humanos han probado que sus almas no necesitan eso para existir. Bueno. Los humanos han sido muy crueles con los monstruos. No podemos desprestigiar de esta manera a los monstruos. ¿Esto es un bigote? Mandé a los niños adentro. No parece seguro hoy día. Ahora llamo. ¡Ah! ¡Qué toque tan hermoso! ¡Tal vez si no contesto lo volveré a oír! Pues no te voy a llamar. Soy así. ¡Hostia! Es un lobo que lo que hace es fabricar hielo para tirarlo al río que hemos visto antes. Básicamente. Bueno, pues llegamos para adelante. Aquí hay unas vistas espectaculares. ¡Espectacular! Que no hay nada. Vale, pues ahora sí hemos visto todo lo que hay en la ciudad. Yo creo que no me dejó nada. Bueno, salvo aquí muñecajos. Todos sabemos que su suelo tiene problemas. Pero sonreímos de igual manera. ¿Por qué? No podemos hacer nada al respecto. Así que para que amargarse. Me gusta tu actitud, tu filosofía. Esto es como la gente que está súper explotada en el trabajo y aún así tienen la capacidad de sonreír y de sobrellevar los problemas y de sacarlos las cosas buenas de la vida. Lo que es comer un buen plato de comida. Lo que es quedar con tus amigos. Lo que es besar a alguien. Cosas estupendas. ¿No es así? Me parece que todo va de mal en peor. ¡Madre mía! ¡Pero no me jodas el discurso! ¡Hijo de pu...! Bueno, dejamos la ciudad de nieve para seguir adelante. Continuamos con nuestro camino. ¿Por aquí puedo pasar? ¿O me caigo al agua? ¡Eh! Bueno, sí, me caigo, pero de forma relativa. Tengo que esquivar los hielos a los froggy. A los... Crazy frog iba a decir, ¿no? La de... La rana machaquera del tecno. ¿Qué me pasa en la cara? ¿Qué... Ah, vale, es... Es oscuridad. ¿Qué mierda es esto? ¡Uh! ¡Uh! ¡Hostia! Papirus, ¿otra vez por aquí? Hola, Undine. Aquí estoy con mi... Informe diario. Vale, ese bicho grande es Undine. Eh... Respecto a su mano del que te he hablado antes... ¿Eh? Sí, luché contra él. ¡Sí! Por supuesto que sí. Luché contra él valientemente. ¿Eh? ¿Si le capturé? Bueno... No... Lo intenté duramente, Undine. Pero al final... Fracasé. ¿Qué? ¿Vas a tomar el alma del humano a tú misma? Pero, Undine. No tienes que destruirle. Verás. Verás. Oh, Undine es cruel, al parecer. Y quiere matarnos a pesar de que... Papirus ha hecho amistad con nosotros. Entiendo. Ayudará en todo lo que pueda. No, no, no. No caigas. No caigas, Papirus. Madre mía, ahí me ha visto. Bueno, más bien me ha oído. Madre mía. ¡Uy! Ese hacha. Uy, ese hacha. Esa lanza. La verdad es que me va a clavar la lanza. Me va a pegar una hostia. Pero bueno, tiene cara de Digimon. Adiós, Undine. Estoy bastante seguro de que en un futuro nos tendremos que enfrentar contra él. Estoy bastante... ¡Eh, eh, tú! Lunitun. Ey, ¿has visto la manera en la que te miraba? Eso... Ha sido alucinante. ¡Qué celoso estoy! ¿Qué has hecho para tener su atención? Pues que soy humano, quizás. Venga, vamos a ver cómo le da palizas a los malos. ¿Qué? Yo palizas a los... Hostia, vaya hostia, te has pegado. El monstruo, pero consideras que el monstruo ese que parece un ser importante, pues que no... Que es un malo. Un sentimiento de pavor se cierre sobre ti. Pero permaneces... Determinado. Y señoras y señores, sé que este vídeo va a resultaros para algunos cortos. Pero tenemos que dejarlo aquí. Esta música épica indica que igual probablemente tengamos que enfrentarnos a nuestro mayor miedo. A un ser con una lanza increíblemente larga. Así que en el próximo episodio veremos una dura batalla. Esto ha sido todo amistad. Pero en la próxima parte habrá dolor. Habrá mucho dolor. ¡O no! ¡Yo qué sé!